Arrancamos 20 minutos de presentación, inicia en este momento. Arrancamos 20 minutos. 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 Gracias por ver el video. 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 Les despedimos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mercantil, y... 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 Los pedimos acá, los que están aquí Si no los sentamos, los quitamos Porque aquí tenemos al ejército de Nicaragua Por favor, den espacio ahí Den espacio, que tenemos al ejército de Nicaragua invitado Los que están arriba, por favor Policía Nacional Por favor, los que están acá arriba, bajémonos Que esté invitado al ejército de Nicaragua recibiendo el acto Bajémonos, por favor Como aquí está la policía, hagan caso Por favor, bajémonos Bajémonos Abajo, por favor O siéntense ahí, pues Por favor, váyanse, por favor Los agentes de Policía Nacional que nos acompañan Por favor, por ahí, para que Hagamos para atrás O bajemos todos Compañeros de la Policía Nacional Por favor, los apoyos ahí Vámonos a un lado, por favor Recordemos el tiempo Ya llevamos tres minutos y medio En zona de entrada, por favor Vayamos ubicándonos No, no, no… No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para que podamos dar inicio. A ver, por favor. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , Gracias. , . , 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 muchas, , muchas, muchas gracias, al personal docente y administrativo del Centro Educativo Rubén Tarío, muchas gracias por su presentación. Recibimos al Colegio Ebenecer, entrando el Colegio Ebenecer. Centro Educativo Ebenecer, micrófono, abajo, solicitan, micrófono, allá abajo, los compañeros de micrófonos, por ahí, cada docente, por ahí está el micrófono, por ese lado y va. nos acompaña esta tarde el ejército de Nicaragua también celebrando en este día 45 aniversario de su fundación nuestros secretarios políticos distritales, autoridades departamentales que ya se están haciendo presente acá en este 185 aniversario y a ver si le van a la ciudad de Chinantega desde Chinantega desde Chinantega ciudad de Cacique de Bacente también conocida como la ciudad de Las Caracas con el tema Chinantega, que Dios te bendiga la banda límica y el cuerpo de palillonas del centro educativo de Banecer solicita permiso para realizar su presentación esta ciudad de Chinantega le concede permiso para presentarse ante ella por favor se va preparando el centro educativo San Luis Mezcán luego de Banecer ¡Cantad! 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 apriémonos más la palillona que se le hagan más a los lados para que les agarren su espacio no hay problema, agarren su espacio por favor, profesor Roger por allá muérenos, para que puedan entrar más a la banda por favor, más para allá, correcto, vamos por favor, más para allá 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 para allá más 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 para allá para allá más 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 para allá Buenas más para allá 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 agradecemos más para allá 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 más para allá